Bueno, tenemos casi dos años de estar en la lucha, ¿verdad? Desalojos para afuera, para adentro otra vez, otra vez desalojos y algunas veces en las rondas le queman los pitivos, se los cortan, o sea, le hacen cualquier cosa, las cosas de los campesinos, ¿verdad? Estuvimos una temporada de 17 días en el puente con los niños, ahí estuvimos sol, bastante sol, sí, tuvimos mucho el apoyo de todos los de Palmar Norte, el apoyo fue bastante. Por ese lado, gracias a todos ellos porque sí nos caluraron demasiado. Aquí en este proceso también le doy gracias a Dios porque han habido personas que han venido de largo a ayudarnos sin ningún compromiso, porque son personas que ellos trabajan para ayudarle a los que necesitan. Aquí estamos. Yo le doy gracias a Dios porque no nos va a tocar ir al puente otra vez. Mis hijos, que son estos tres, están contentos, ahí se ensucian, pero no importa porque están bien. Los de los demás compañeros, yo pienso que también están contentos porque estamos aquí con los de los muchachos, los policías, no tenemos quejas por el momento. Nada más seguir adelante, esperar que el gobierno nos resuelva lo de las tierras, porque queremos unas parcelas para sembrar los cultivos, para salir adelante con nuestras familias. O sea, eso es lo que queremos, la tierra. ¿El gobierno les está prometiendo un terreno? Sí. ¿Para sembrar? Para sembrar. Aquí en la estadía son seis meses, y ahí nos dan las parcelas. Entiendo que nos van a ayudar con un bono para la misma parcela, para vivir en la parcela y sembrar. Esa es la promesa. Esperemos que todo salga bien. Sí, está bien. que tener, saber esperar, porque vea, si nos ponemos a estar en esas parcelas, esperando, que nos den esas parcelas, pero cada vez, cada seis meses, o cada tres meses viene un desalojo, mamá, por favor, lo que sembramos, no lo podemos sacar. ¿Por qué? Porque nos desalojan. No tenemos derecho de sacar los cultivos. Y todo queda ahí botado. Se vuelve a meter a la parcela, a la finca, pero volvemos a lo mismo. Vienen desalojos otra vez. Y lo que sembramos, otra vez queda botado. Ahí queda el esfuerzo de todos los campesinos. Yo pienso que, si logramos tener lo que queremos, que es las tierras, para sembrar, pero que sabemos que de ahí no nos van a sacar nunca más, yo prefiero esperar, antes de que nos estén desalojando, cada vez que pueda. De mi parte, yo pienso que si vamos a estar aquí por seis meses y nos van a las tierras, que ya definitivamente, digamos, bueno, esta parcelas es suya, usted puede sembrar lo que usted quiere, cuando usted lo puede sacar, lo vendió, es para su familia, para todo lo que sea, ya no nos van a seguir sacando de esas propiedades. Y si el gobierno no cumpliera la promesa dentro de seis meses, ¿ustedes regresarían al terreno en Changina? Buena pregunta. Pregunta que, bueno, espero que no. Tenemos toda la fe. Y, bueno, hablo por los demás, pienso que vamos bien. Por donde vamos, vamos muy bien. La fe, bueno, yo tengo fe y creo en Dios, que no nos van a dar a todos con un dedo, como dicen los demás. Yo creo que sí, vamos a ir bien, 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 y esperemos en Dios que todo, todo nos va a salir bien en el camino. Cada quien va a tener sus parcelitas, van a tener sus animales que quieran tener en sus parcelas. Esa, de mi parte, es eso. Y aunque los manden lejos. Que nos manden, bueno, mientras tengamos donde vivir. O sea, que tengamos para tener nuestros animales, perros, chanchos, gallinas, vacas, si queremos tenerlo, pero que ya es de nosotros que nadie nos va a llegar a sacar. Perfecto. Muchas gracias.